La palabra el senador Armando Benetri. Señor Presidente, señor Presidente Corzo quisiera que me diera su atención por unos contados minutos. No pienso molestar ni incomodar a nadie, lo mismo que al doctor Juan Lozano, al doctor Merlano. Doctor Juan Lozano, doctor Juan Lozano, que si por favor se sienta. Estamos en un tema bastante importante. Señor Presidente, jamás creí que una intervención mía en este recinto tenía que ver algo con lo que voy a decir. Lo voy a hacer porque varios compañeros me han dicho que cuando yo estuve en la presidencia los últimos días firmé tantos recursos que resulta que hoy no hay dineros para hacer absolutamente nada durante su presidencia. Pena que me da porque no es así. Y a partir de ahora todo lo que vaya a decir, señor Presidente, quisiera poner mi credencial encima de este escritorio y que yo me retiraría del Congreso si lo que han dicho algunos señores tiene que ver con mi actitud, mi conducta y mi presidencia. Han dicho que yo contraté una cantidad de cosas y que por lo tanto no hay plata para otras cosas. Lo primero que tengo que decir con base en mi credencial y con base en los puestos de dos señores, el señor Secretario General y el señor Administrativo, que son los que les han contado todas esas cosas a usted, locas, por supuesto, en el sentido de que aquí tengo la lista que el mismo Secretario General me entregó creyendo él que todo esto correspondía a mi interés, a mi persona y por lo tanto no es así, señor Presidente, pero tendré la oportunidad de mostrárselo a usted en el sentido de que aquí, señor Presidente, no ha habido más de 21 o 22 personas contratadas y me da pena decirlo, pero ante tanta estupidez, pues tienen que venir siguiendo estupideces y defendiéndome estúpidamente en el sentido de decir que no sumo más de 180 millones de pesos los seis meses, compañero. Pero vaya usted y revise la nómina del señor Secretario General, casi que llega a los 40 mensuales, ninguno de los de aquí le llega a ese estilo. Vaya usted y revise la del amigo de él, la del protegido de él, la del señor Omar Velázquez, si es que se le puede decir, señor, suma casi también 30 y pico, 40 millones de pesos, cosa que ningún congresista goza aquí, sin contar con el tema de demás preventas. Quiero decirle entonces, señor Presidente, que lo que yo hice de gasto, amigos, compañeros, no da más del 0.01 del presupuesto, pero si han tenido las agallas, señor Presidente, y eso le conviene, le concierne a usted, de firmar, eso sí, un contrato de prestación de gasolina para la mesa directiva que va a más de 700 millones de pesos, doctor Parmenio. Entonces yo pregunto, ¿cómo era que si la semana pasada no había plata, ahora sí hay plata para gastar en gasolina? Y repito, lo que se invirtió, se gastó, y aquí tengo, y está mi credencial versus la renuncia suya, doctor Otero, y la del otro señorito, el señor Omarcito Velázquez. Quiero decirles que les voy a mostrar cosas, señores senadores, que ustedes no se han enterado. Yo soy el único presidente, el único presidente de la historia de este Congreso que no hizo ninguna compra onerosa. ¿Saben cuánto costó todo esto que estamos aquí en alguna presidencia? 12 mil millones de pesos, 13 mil millones de pesos. ¿Saben, por ejemplo, que se compraron cámaras de seguridad y torniquetes que nadie usa por cuestión de 8 o 10 mil millones de pasos en otra presidencia? ¿Saben ustedes, por ejemplo, que se compraron unos computadores por 7 mil, 8 mil millones de pesos y cuando yo llegué no estaban entregados los 700 computadores? ¿Saben ustedes que se hizo un túnel que costó una cantidad de miles de millones de pesos? ¿Saben ustedes que hay unas cámaras de circuito cerrado de televisión y nada de esto funciona? Lo único que funciona es el túnel. Yo no hice ninguna, ni una sola inversión en ese sentido. Ni una sola, señores senadores. Hay una inversión ahí de la ETB que es más o menos de 6 mil millones de pesos que le dan la plata a la empresa, a Parmenio, porque como ella es de contratación de prestación de servicios públicos, pueden contratar directamente. En mi presidencia, señor Corzo, no hubo nada de lo que yo le estoy diciendo amigo Antonio Guerra de la Esprella y amigo Alexander López. Y todo lo que yo mencioné, que todo vale 8, 10 mil, 11 mil, 12 mil millones de pesos, se hizo con base, señor Corzo. Doctor Corzo. Se hizo con base en una comisión de modernización que usted preside, doctor Emilio Otero, que nunca en mi presidencia se reunió, pero en todas las presidencias anteriores se reunía para decir que había que modernizar, que modernizar. Y alguno de ustedes me puede desmentir que hay alguna cosa que se haya modernizado en este Congreso con toda esa cantidad de compras onerosas. Insisto, lo que yo dejé a mi cargo, de mi gusto, de mi persona, no suma más de los 180 millones de pesos que estoy hablando en un semestre. Y esa es la historia, doctor Corzo, que quisiera que me parara bolas. Doctor Corzo, yo básicamente le estoy hablando eso a usted porque usted es el que ha devuelto una cantidad de funciones, usted es el que ha empoderado a una serie de señores para que me correteen simple y llanamente porque los puse en su lugar, de acuerdo a la ley quinta, lo que tiene que hacer, hacer y decidir. Yo los únicos contratos de prestación de servicio que hice, doctor Cristo, son de cafetería y aseo, que se declaró desierto, el de lavar los inodoros, el del azúcar, el de los pasajes, el de las tuercas, de los carros. Eso fue lo único que yo contraté, señor presidente, sin necesidad de que la Comisión de Modernización me dijera todas las cosas onerosas que han pasado aquí. Entonces, me duele mucho, señor presidente, tener que molestarlo con esta situación. Pero es que todos los compañeros me han dicho, Benedetti, se gastó el presupuesto, acabo de dejar mi credencial para controvertir y el otro que quiera hablar me deja su renuncia escrita. Porque si es así como ellos dicen que es verdad, yo le entrego mi credencial, señor presidente. Porque yo lo único que hice fue actuar siempre con la mejor voluntad, con la mayor conciencia de que al Congreso le fuera bien y por ende a mí, porque también no voy a decir esa mentira de que solamente era por el tema del Congreso. Y les repito, es el único presidente, doctor Romero, usted que es nueve, en toda la historia del Congreso que no hizo compras de cámaras, ni computadores, ni túneles, ni este sitio, ni este recinto, por ejemplo. Y doctor López, quiero decirle que quedan 70 mil millones de pesos que se quedaron en los carros, que no lo quise hacer porque no había la transparencia suficiente. Pero entonces vamos a ver cómo se va a destinar esa plata y qué se va a hacer. Y yo lo único que quería, señor presidente, era retirarme, descansar un poco, dedicarse a la familia, a fregar la vida, a mamar gallo. Y no han dejado, porque señor presidente, usted ha empoderado a dos personas en las cuales pues todo es conocido, todo está escrito, todo se ha dicho de por qué ellos no tuvieron la injerencia en la mesa directiva que notas habían tenido. Y ellos dos son los que se la pasan. Como dice un vallenato, son hombres que están más sucios que un rancho solo y se vienen a limpiar las uñas con mi honradez. Muchas gracias, señor presidente. Voy a hacer solo dos acotaciones. Le voy a pedir mesura, señor Benetti, por dos razones. Yo tengo más de 30 años de vida pública, pero yo no me dejo manejar de otras personas en lo malo. Y en lo bueno, lo medito. Yo soy abogado y tengo conocimiento de las cosas y mis obligaciones. Yo no voy a empoderar a quien no le corresponda. Yo le devuelvo funciones a quien le corresponda y lo que me mande la ley. Por encima de las cosas yo no estoy detrás de cuentos si dicen o no dicen. Yo devolví funciones porque la ley quinta establece eso. Y tengo esa obligación. De tal manera que si usted quiere hacer un debate de este tema, plantéelo. Pero primero le pido que empecemos por respetar la dignidad del Senado de la República y su presidente. A mí no me mandan, sino que yo cumplo la ley. Dos. Me hubiera gustado mucho que mi amigo Armando de Etnetti, como lo establece la ley, me hubiese entregado el cargo. Hasta esta fecha no he tenido un solo papel donde me hayan entregado el cargo de lo que haya pasado. Si usted tiene dudas a futuro de que yo voy a cometer algún acto ilícito o que la Comisión de Administración no va a controlar la Comisión de Administración, no va a controlar al funcionario que por orden legal le corresponde el ejercicio de las funciones, tendrá todo el tiempo para estar vigilante de ese tema porque como colombiano tiene ese derecho. Pero durante mi administración tenga la seguridad que va a haber una administración seria y honesta. Yo soy un hombre de buena fe y creo que usted lo ha hecho muy bien en el tema económico y administrativo. Hoy lo exalté en un canal de televisión, como lo he exaltado en otros lados. Yo creo que este Parlamento se merece seguir teniendo lo que usted quiere hacer. ...de que es posible que entre todos construyamos la paz en Colombia. ...que inicie, envíe copia a la Comisión de Administración y de igual manera envíe copia a los órganos de control, Procuraduría e igualmente Contraloría. Vuelvo y repito, yo me ajustaré a la Constitución y soy un hombre que considero que tenemos que dar ejemplo en caminar en el principio de la buena fe, no de la mala fe. Ni en los proyectos, ni en los actos legislativos que presente cualquier senador de la República, pensaría yo que está detrás de un beneficio particular. Acá legislamos con beneficio general y los actos administrativos que se produzcan serán también de carácter general y en beneficio del Congreso. Le agradezco que no volvamos a esto un diálogo entre usted y yo. Que sigamos... Perdóneme, senador Benedetti, ya habló presente la proposición para armar el debate y sigamos. Perdóneme y termino, senador Benedetti. Perdóneme, nosotros tenemos ahorita una obligación estatal. El Congreso de la República, por primera vez en la historia, le permite al Gobierno Nacional a pedir disculpas por la muerte y perdón por la muerte de una persona que la Corte Interamericana y la Corte Internacional ordena al Congreso de la República pedir perdón. Perdóneme, tenemos muy poco tiempo. Tenemos escasos 25 minutos. Le pido a los demás senadores que no se inscriban ya más porque no tenemos tiempo y que la intervención sea corta y haga la proposición de dormir el debate. Pero como usted lo propone, doctor Benedetti, el informe que yo haga y el informe que le pedí a la Contraloría ante la ausencia de cumplimiento de su obligación de presentarme y rendirme y entregarme el cargo, le pedí a la Contraloría que me haga una entrega por una razón. Porque los periodos de nosotros son intermedios del 1 de julio al 20 de julio, pero el año fiscal es del 1 de enero al 31 de diciembre. Y yo tengo que partir la vigencia desde que arranco a la que usted me entrega. Pero quiero decirle ante la faz del país que usted me ha entregado o de lo que he encontrado no he tenido ningún problema, que no tengo ninguna referencia de nada, ni he hecho ningún comentario absoluto. De tal manera que le agradezco al Pleno que pudiéramos avanzar en este tema y dejáramos eso para pasar el informe a los partidos. Ya le voy a dar el uso de la palabra para que haga el uso de réplica. Le pido que sobre el aspecto y de manera corta, porque nos acaba el tiempo. Gracias, señor presidente. Mire, lo que yo dije, presidente, no me lo inventé ni porque me volví paranoico en el día de ayer. Es que muchos de mis compañeros, no voy a nombrar para incomodarlos, pero le estoy hablando que en las últimas semanas me han llamado entre dos y catorce amigos, eso sin contar los enemigos, que me han dicho que no hay recursos porque el señor administrativo es el que está contando. Y el señor administrativo depende de usted. Y el señor secretario y el señor administrativo tampoco pueden hablar, no permite de que hable. Lo que yo me tengo que dirigir a usted, y yo en ningún momento, señor presidente, he dicho de que usted tenga que ver con esa correteada indecorosa ni con nada de esas vulgaridades. Lo que yo sí he dicho es que esas dos personas con nombre propio, el señor Omar Velázquez y el señor Emilio Otero, dos personas, señor presidente, que están a su cargo. O sea, que yo no he dicho nada contra usted aún. Lo único que yo he dicho es que esas dos personas están a su cargo, usted les ha entregado unas funciones, ellos han tomado unos poderes que no están dentro de las funciones. Número uno. Número dos. Lo otro, presidente, yo le llamé a usted tres veces y nunca pude hablar con usted. Y tercero, aquí está el tema de las funciones y le leo. Que la sala de consulta y servicios civil del Consejo de Estado dijo en el año 2012, febrero del 21, y se lo voy a entregar ya, señor presidente, en el sentido de que las funciones son del administrativo, pero el tema de contratación es suyo, de la presidencia del Congreso. Nadie le ha quitado las funciones al señor administrativo. Lo que sí se las quitamos, y está demostrado que había que quitárselas, eran las de contratación. Y a eso es a lo que yo me estoy refiriendo. Y perdone si lo incomodo, presidente, pero para mí ha sido más incómodo. Yo lo he buscado y lo he llamado a usted la semana pasada, entre tres y cuatro veces no pude hablar con usted. Yo sé que está ocupado, sé lo que significa estar ocupado en ese cargo, pero yo no puedo dejar, me da pena con mis compañeros, después de lo que yo hice por tratar de buscar la dignidad del Congreso, y después de que yo he sido el único presidente que no he contratado esas cosas, no sé si se necesitaron o no, no he dicho si es malo o bueno, he dicho de que yo no hice ese tipo de contrataciones. Y por eso entonces, señor presidente, voy a dejar la constancia por escrito de lo que acabo de decir. Y perdone si lo incomodo, señor presidente, pero es que le estoy diciendo, presidente, de que mis compañeros creían otra cosa, y está mi credencial, mi renuncia, si todo lo que yo acabo de decir no es así. Si me he equivocado en una sola vocal, le renuncio a la credencial. El senador Andrade, en dos, gracias señor presidente, en dos aspectos, porque me toca referirme a las palabras del senador Armando Benedetti, vea, senador Benedetti, esta clase de controversia entre presidentes, pues parecen las que hay a la fecha, ¿no? Pero de eso no se trata. Esos son temas de organismos de control de Procuraduría General de la Nación. Se hace aquí.